Desde la Concejalía de Cultura desearos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y también que seamos prudentes. Estamos saliendo de la pandemia, pero todavía hay rebrotes. Por lo tanto, seamos prudentes y responsables y que disfrutemos de este tiempo navideño. Muchas gracias. Desde este espacio mágico lleno de historia y arte, quisiéramos desearos a todos vosotros unas muy felices fiestas navideñas. E invitaros a visitar el Museo de Arte Contemporáneo de nuestra ciudad, el MACA. Un museo en movimiento que os espera lleno de grandes sorpresas. Desde el Centro Cultural Las Cigarreras, os deseamos felices Navidades. Muchos besos y mucha cultura. ¡Gracias! ¡Gracias! La Concejalía de Cultura, os deseamos feliz Navidad y próspero año nuevo. El personal de la Xarxa de Biblioteques Municipales de Alacant. Os deseamos un buen Nadal y que el año 2022 sea más beneficioso para todos, sobre todo desde el punto de vista sanitario. ¡Buenas festas y buen entidad para a todos! Desde el Archivo Municipal de Alicante, os deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. Y que nosotros os podamos recibir con cariño aquí y podáis investigar y estudiar todos los documentos que hay sobre la historia de nuestra querida ciudad de Alicante. En nombre del equipo que trabajamos en la Sala de Exposiciones Lonja del Pescado, os queremos desear todos una muy feliz Navidad y un próspero año 2022. En estas fechas navideñas tan entrañables, os invito a visitar la Lonja en sus dos exposiciones. Memoria del Mar Nuestro, Pasada y Futura, del escultor Juan Carrizabal. Y el 175 aniversario del Teatro Principal. Y estas exposiciones irán acompañadas de talleres infantiles. En mi nombre y en el del equipo de la Lonja, os deseamos unas felices Navidades y un 2022 lleno de salud y mucha felicidad. La Banda Sinfónica Municipal de Alicante les desea... ¡Bon Nadal!